En la cabeza La rueda es una cosa de locos La rueda es una cosa de locos En la práctica fuera de locos En la rueda es una cosa de locos La rueda es una cosa de locos Sigando con el que sabe más roto Sigando con el que sabe más roto En la vista, señoría y honra Esperando al final de descubrir una vez ¿Por qué? Ríe la gente Cinta y haciendo razón Cinta y haciendo La rueda es una cosa de locos En la práctica fuera de locos La rueda es una cosa de locos Sigando con el que sabe más roto Sigando con el que sabe más roto Bueno, ahora les vamos a dejar a todos Ahora vamos a hacer una escena de esas que matan Las vamos a hacer una escena de gauchos ¿Eh? ¡No, no, no, no! ¡Los vamos a hacer una escena de gauchos! ¡No, no, no! ¿Escena de gauchos no es la que nos maten? ¿Y por qué no? No, 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 no ¿Qué está haciendo? No, 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 no Es el que viene a otra Nosotros no es el que viene a otra No, no, tranquilo Tengo esta escena de la que mata Mirá ¿Ah? ¿Pero dónde está mi nombre? Acá no está mi nombre No, no está tu nombre porque no estás Me jubilaron acá el primero de mayo Me pido escuchar Seguiendo con la actuación Muitas irán a continuación Va a ser una escena con compromiso social Una escena con compromiso social Una escena que le dará que pensar Una escena Una escena Una escena Una escena Una escena Una escena Mi nombre es Joaquín Oliveira Es uno de los actores Mateo por favor presentate ¿Qué tal? Buenas noches Mi nombre es Mateo Soy director de Mírculo Lo tuve preparando este personaje Bien, pero soy el director de Mírculo ¡Pilu, Pilu! ¿Eh? ¿Eh? Preséntate a ese personaje por favor Eh... ¿Vos? ¿Sos el Pilo? ¿Básicamente me tiene que pagar con el hombre? ¡No, no, no, no! ¿Cómo vas a decir eso? ¿Cómo vas a decir eso? Bueno, así es el personaje ¿Cómo vas a decir eso? El personaje es el 4 No, no, este yo nunca le le hice No le voy a decir eso No importa hacer igual No, no, no No tenemos escena No, no traje lente No veo nada No importa hacer igual ¿Y yo le quedo? No En este escena no está, Darío Me se miró a ver la cara ¡Abra el cara, Darío! ¡Abra el cara! ¡Abra el cara, Darío! ¡Abra el cara! ¡Abra el cara! ¡Vamos pronto! ¡Sonti pronto! ¡Vamos! ¡El robo! ¡No, no, no! ¡Abra el cara! ¡Oh! ¡Pero cuál es el plan! ¿Qué hace eso? El plan es simple. Romanés de banco en 5 minutos. Están seguros, están llenos de guaridas. Y nos van a cacar a niños. ¡No saben ni leer! ¡Para robar, tenemos que ser terribles! ¡Superhéroes! ¡Ah, hablando de superhéroes! ¿Saben cuál es la colonia preferida de Superman? ¿Cuál? ¡Superfume! ¡Arranca de cada lío! ¡Presten atención! ¡Presten atención! Este es el mapa del banco. Yo entro por acá, me acerco al guardia de seguridad y lo digo... ¡Quédate quieto! ¡No, no, no! ¡Estaba haciendo esa parte a mí! ¡Estaba haciendo esa parte a mí! ¡Este es el gatote este! ¡Quédate quieto! ¡O aprieto el gatillo! ¡Miau! ¡Y me quedo por acá! ¡No! ¡Vos, Joaquín! ¡Sí, yo! ¡Entras por la puerta sur! ¡Sí! ¡Bajas todo por la rampa esta que pusieron en el banco! ¡Sí! ¡Doblas a la derecha, te enfrentas al cajero y le decís! ¡Dame todo lo que tenés! ¡No! ¡Déjamelo así abierto! ¡Déjamelo a la derecha! ¡Déjamelo así abierto! ¡Déjamelo así abierto! ¡Déjamelo así abierto! ¡Déjamelo así abierto! ¡¿Por qué?! ¡Subís todo por acá! ¡Voblas el pasillo a la izquierda! Una cosa... ¿Puedo entrar por otro lado? ¿Por qué? ¡Bajo! ¿Sabés lo que hacés? Entrás por la puerta este, venís acá, te sentás en una reposera y no haces un carajo! ¡Exacto! ¡Nos vamos a robar un choto! ¡No! ¡Sigo! ¡Sigo! ¿Qué? ¡La policía! ¡¿Qué? ¡La policía! ¡¿Dónde está?! ¡Me pregunto por la policía! ¡Ah! ¡Mateo se pregunta para la policía! ¡No! ¡No! ¡Banana! ¡No! ¡La policía! ¿Dónde? ¡Cuando llegue la policía, nosotros vamos a haber robado la plata de la caja fuerte y vamos a estar hace rato afuera! ¡Exacto! ¡No! ¡Afuera del banco! ¡Nos subimos a los autos y nos vamos con la plata! ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¡Sí, sí, sí! ¡Yo tengo una pregunta! ¡Yo tengo una pregunta! ¿Por qué el analgésico se llama analgésico si se toma por la boca? ¡Así no se tendría que tomar por la boca! ¡Yo no moro! ¡Arrancá la cara, Dios! ¡Vamos a la policía, mejor! ¡Sí! ¡Sí! ¡Nos vemos mañana a las 15.55 en el banco! ¡Traten de no llamar la atención! ¡Sí! ¡Están listos! ¡Sí! ¿Alguien tiene un revotril? ¡Ay, tiene, no hay acá! ¡No hay acá! ¡No sé si consiguen una novia! ¡Que desgaste energía seguro! Podemos seguir con la escena, ¿sí? ¡Sí! ¡Ah, bien! ¡Sí! ¡Yo tengo una consulta nada más! ¿Vos sabés qué? Aprovechemos la forma para acá buscar en el libreto y el mensaje contundente social del mensaje... ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Sí! ¡Vamos a hacer el atraco! ¡Tomen las escopetas! ¡Entramos! ¡Son espadas! ¡Vamos! ¡Arriba las manos! ¡No! 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 ¡Me dispararon! ¡Y me duele! ¡Porque me dispararon! Eh, voy yo, voy yo Alberto, Alberto Se está tocando el pajero No, no, no Alerta, alerta, se está tapando el pajero Sí, solo agarro No, no, dejame agarrarlo, me está tapando el chiste ¿Y vos siempre quisiste ser marrón? No, antes tenía una empresa de calcomanías ¿Y cómo te fue? Sí, la pegué ¿Y vos siempre fuiste el pajero? Mi sueño era tener un super 24 horas ¿Y cómo te fue? El negocio no me he cerrado Es bueno, el canet y esta Ahí, 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 ahí ¡No! 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 ¡Estás arruinando mi momento! ¡No! ¡No, no! ¡Eh, eh! Más respeto con los muertos Mira si no lo reconoce Porque un junto tenía De Juan y de Juan Esta es la niña despejada Sí, entremos a la caja fuerte ¡Entremos a la caja fuerte! ¡Ay! ¡Me duele, me duele, me duele, me duele, me duele, me duele! ¡Me dispararon! ¡En la pancita! ¡En la pancita! ¡Dónde me hacía mimitos mi mamá! ¡Marita! Es todo el sobo, ¿eh? ¡Qué acto! ¡Me lo ponen ahí! ¡A vos te comes los panes! ¡Entremos a la caja fuerte! ¡Firu! ¿Eh? Una combinación Verde, blanco con colores ¡No! ¡La contraseña, Firu! ¡La contraseña te está preguntando! ¡Sí, qué sirve! ¡0303456! ¡Esa es la contraseña! ¡Si pasó algo, tenía una pregunta! ¡Te voy a matar! ¡Requílo! ¡Sí, gracias! ¡Háblame que te lo fuertes y saca la plata! ¡Sí! ¡Se olvidaron que me coló la plata en la caja! ¡Me está saliendo precioso! ¡Vámonos rápido, que suenan las sirenas! ¡Vámonos! ¡Suenan las sirenas! ¡Viru! 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 ¡Para pam pam pam! ¡Para pam pam! ¡Para pam pam! ¡Viru! 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 ¿No se explicás a mí y a la primera de mayo qué carajo fue eso? ¡A mí me hubiese salido mucho mejor! ¡Arrancá acá, Daniel! ¡Arrancá acá! ¡Esto está horrible! ¡Uy! ¿No se están rodeando? ¡Ay, yo no lo digo! ¡Me sale precioso! ¡No, no, no! ¡Para pam! ¡A mí me hubiese salido! ¡Ah! Ahhhhhhh Muy profundo Es lo que siento cuando me disparan En la pancita Donde me hacían mimitos marita Arreglos Jorales 9 Joder, no, 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 no Seguimos, seguimos por favor Ah, sí, eh, voy yo, voy yo Eh, eh, atento, atento Hay que depinarse para la zunga Hay que prepararse para la fuga Es un ensayo Sigamos, el mensaje ¿Quién dice el mensaje? No, vos no, vos no Para mí que dijo Darío Dijo Canetti Es mi momento Y así termina Ladrones Que un día soledad intentaron robar un banco Y escapar con vida Dejando un mensaje con compromiso social Para que se pueda pensar qué clase de país queremos Como proletrere Como proletrere Como proletrere Como proletrere Como proletrere Como proletrere Y que sepan de una vez por todas Los políticos Empresarios Y burguesía Toda que Robar Robar está mal Está mal Muy bien, Molise Muy bien Está bien presionado la cena Está, vas a cambiarse No sé qué, pero vas a cambiarse No sé qué, pero vas a cambiarse ¿Qué es que no compromiso social Tenía que ser No, va Con las porquerías que sea Vos me cabrán, en serio No sé qué Y con compromiso social No le estamos contrando la vuelta No te preocupes Mirá las que generan Las caritas de la gente Mirá, mirá Saben lo que se viene Saben lo que están esperando Mirá Saben lo que se viene ¿Qué se viene? El humor político Ah Eh, mirá Mirá lo que está todo Para todo así Ah Para todo así Se le salen los dientes Acá así No, Darío Darío, la señora de la segunda fila Se le salen los dientes Porque no ha ido a Corea Bueno, bueno, bueno Ah, se me cayó un petro de nosotros No, chumba Mamá No, no, Molise No va por ahí La gente No quiere eso Y dice que no Con la cabecita No, no, no No están diciendo Con la cabecita No, no, no sé Cómo decir Que todos los políticos Son mamás de ladrones Pero no son todos Son mamás de ladrones No, también son ministros Ajá O sea que ustedes Se ponen así Se ponen foca Que da abajo, ¿no? ¿Leíte la escena? Sí Bueno, es una escena Aguistosa De los noventa Vamos a hacerlo, papá Bueno, vamos ¡Vamos! 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 ¡Atención! ¡Ay, estás con el fin! ¡Van a hablar los candidatos! Gracias Muchas gracias Queridos y queridas Hemos llegado a esta comunidad y les hemos traído para todos sus niños regalos para todos. ¡Eso! ¡Una bolsa de juguetes! Disculpenme, disculpenme, usted está ahí a regalar una bolsa de juguetes y los niños del barrio, hace tres días que no comen. Si no comen, no hay juguetes. Y vamos a trabajar férreamente contra la delincuencia. Exactamente, querido Fibano. Para esto, ¿qué vamos a hacer? Sacar los campeones a todos los chorros. ¿Y para qué? Para que no te hayan cansado, papá. Vamos a darle a toda esta gente una inyección de economía. Bueno, preparen el culito. Vivimos en un país donde la gente vive en paz. Vivimos en un país donde la gente vive feliz. Vivimos en un país donde la gente vive tranquilo. Sí, en ese país, señor, porque tú no viste aquí. ¡Sacame, sacame el pobre! ¡Sacame el pobre! ¡Sacame el pobre! ¡Vamos a sacar el conjunto de acá abajo! Y por eso lo que vamos a traerlos son estas hermosas canatas. ¡Eh! ¡Y se ha llegado con el barrio! ¡Con regalos para todos! ¡Exactamente! Disculpen, ¿quién tiene la canata? ¡Eh! ¡Alfafores! ¡Ah! ¿De qué marca? ¡Ponte suelo! ¡Ah! ¡Miti, miti! ¡Ponte suelo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Ah! ¡Le tocó la miti, miti del final del contenedor! ¡Mmm! ¡Ja, ja, ja, ja! Un agradecimiento a todos los que lo están haciendo por el barrio. Los chiquilines del coro estuvieron preparando unas preciosas canciones. Unos enganchados de los noventa. Época de fútbol feliz, igual que ahora políticamente hablando. Igualito y molito. Así que los invitamos a ustedes, a disfrutarlas, y a todos ustedes a pachangar con estos éxitos. ¡Vamos, amigos! ¡Vamos, amigos! ¡Aguateo! ¡Sé que ajo me da! ¡No es agua dulce, es agua salada! ¡Llenos de brigones, tengo en placar! ¡Un milón, don, don! ¡Yo me compré! ¡Un milón, don, don! ¡Luego seis, luego diez! ¡Ahora los chicanos! ¡Ahora los chicanos! ¡Ahora los chicanos! ¡Vamos, amigos! ¡Uno, dos, un, dos, tres! ¡Pídate para abajo! ¡Pídate para arriba! ¡Y se agrega a médicos! ¡Dejá a los imputitos que ahora eres un reciclo! La otra noche la ministra afirmaba Que para amigos viviendas no daba La otra noche el coronel apretaba La policía se encalentaba ¡Eles decía! ¡Eles decía! Si la mujer y la piden más Si la mujer y la piden más Si la mujer y la piden más Cuéntate lo que quiere En fin cuando te he vencido ¡Que más sé, que más sé, que más sé! ¡Que más sé, que más sé! ¡Que más sé, que más sé, que más sé! ¡Que más sé, que más sé! ¡Que más sé, que más sé! ¡Olajo y muchillo! ¡Está más sé, David! ¡Del centro vio de la gente! ¡Ah, está entre la gente! ¡Es la gente! Yo buscaba ya por todos lados La gente por no la encontraba Se fueron para Bolivia y no estaba ¡Oh, oh! Que el tipo muy avidioso Para todos en la Inqueña Haciendo una entrevista a Santa Isabelia ¡Oh, oh! Pena vez Con su carita de bonachón Y sus mejillas rosadas son Solo le creen los amigos Ya lo sé Ya lo sé Ya está inú Esta canción De sesenta es ¡Sí, progresistas! Pero se hizo En el noventa y seis ¡Guala, Tato! Esta versión de mi torres Es hermosa Como vos Pobre infeliz Dice yo Que iba a salir Y no puedo viajar a París Se fue a Florida con amigos ¡Guala, Tato! 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 Pero ¡qué divino! ¡Qué divino! ¡Qué divino! ¡Qué sutileza! ¡Qué sutileza! Yo creo que la gente no se dio cuenta si le dábamos caro a la derecha o a la izquierda ¡Qué sutileza! ¿Y la ausía te pareció? Y me gusta el humor político Pero ¿saben que es el problema que tienen los chistes políticos? Es que a veces termina siendo presidente En estos tiempos vuelven todos contra todos Los ideales suelen ser mala palabra La injusticia siempre llega, nunca tarda Y todo pasa frente a nuestra mirada Tengo la mentira repetida Y la verdad es cajónada, se imagina Es tal cual, que pasan con tu vida, que sufrí Que pasan, resistir para no explotar Y se creen que nadie ha perdido porque vemos como han mentido Miren un poco al costado Vean quien precisa de al lado, piensen más en nosotros Hagan más por el otro Vamos a cantar, vamos a insistir Todos nosotros Pero es importante para este momento Que a tu grito no lo lleven bien Abracate a tus ideas, no las dejes escapar Porque al final, vos ya sabes cómo termina el cuento La misma historia, el mismo verso Una culpa de otro, te van a encajar La misma historia, el mismo verso ¿Vos ya sabes cómo termina el cuento? La misma historia, el mismo verso La misma historia, el mismo verso Que esto se desmadre ¿Se qué? Se desmadre A carnaval de Uruguay, la gente con su alegre conga. En Uruguay, tierra ideal, baile del sueño que hay que remar. Noche de amor y de dolor, monte el video que hará aguantar. Para todos ya, vamos a cantar y aguantar el carnaval de Uruguay. ¡Que viva el carnaval! ¡Que viva! ¡Somos una lágrima! ¿Qué están haciendo? ¿Llorando ahí con unos marmotas todos juntos? Ah, ¿por qué no hacen reír a nadie? ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Mirá, mirá! ¡Papá, papá! ¡En la escuela me dicen que no pruebas! ¿Qué le dice Uruguay? ¿Qué le dice No? ¡Naaaaaa! ¡No le dice nada! Yo... yo... salí, nena, salí, nena, nena, salí, nena... Yo te voy a hacer reír a vos, nene, escúchame. ¡Ah, Rayo, un vacío me dice! ¿Casió? ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Somos una teta! A ver, muchachos, la culpa no es de ustedes. La culpa es del oletrista, que no trae nada como la gente. ¡Nosotros tenemos que abrumirnos y hacer la revolución, chicos! ¡Tenemos que hacer algo antes de que lleguen los dentistas! ¡Muy, señor, tenemos! ¡Hola! ¡Hola! ¡Vamos a hacer ejercicio de risoterapia! ¡Bien! ¡Ya ven, ¿qué soy yo? No, ninguno de nosotros tiene idea de lo que es la risoterapia para nada. Mira, yo tengo entendido que la risoterapia es la técnica psicoterapéutica que juega a tener beneficios mercados y emocionales para la risa. Además, son ellos los acercados de un grupo que tienen como objetivo que participantes en las acciones sirviendo a los consumidos optimistas y a los consumidos expertos más satisfechos consumidos. ¡Ah! ¿Eso es el otro papel de la casa? ¿Cómo le voy a hablar con esta porquería? ¡Tenemos que generar un espacio sano! ¡No! ¡Feliz! ¡Sin estrés! ¡Y así va a llegar la risa! ¡Porque si la risa no va a Mahoma, queramos dar la vena a nosotros! ¡Pero si no es un bicho! ¡Cállate! ¡Feliz! ¡Sentate acá en el medio! ¡Dejáte de comer! ¡Ay! ¡Teneremos un espacio sano! ¡Eso! ¡Liberemos endorfinas! ¡Eso! ¡Soltemos todos los males! ¡No! No, no, Karen, que vos sentad. ¡Soltemos! ¡Soltemos como les hicieron soltar horas a los entriados del niño! ¡Eso! ¡Soltemos como soltaron a la premia en Canal 10 y no se quieren contar los huevos! ¡Soltemos como soltaron a los niñicos mayores de 60 años! ¡Ah! ¿Y por qué no lo soltamos mejor en la premia? ¡Ah! ¡No, no, no! ¡Sonreímos! 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 ¡No! ¡Ah, qué feo! ¡Qué feo, compañero! ¡Ah, si el compañero no se ríe, nosotros no lo podemos seguir! ¡Ah! ¡Lo siento! ¡No te vayas cuenta, Mauricio! ¡Es una pavada esto! ¡Ah! 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 ¡Eh! ¡Me tenés como que el cordugado medio desbloqueado de casa! ¡Ah! ¡Eh! ¡Eso es un culo roto! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Alegría! ¡Alegría, Angora! ¡Alegría, alegría! ¡Toma, hijo! ¡Te traje esto para que descubras! ¿Qué es esto? ¡Tu mantra! ¡Ah! ¡La guatina! ¡Ah! ¡La quinta de Arteaga! ¡Ah! ¡La guatina! ¡Ah! ¡La martina! ¡Ah! ¡Es naranjo amargo! ¡Ah! ¿Qué están haciendo? Les estamos acomodando las chacras. ¡Ah! ¡Muchachos, ríanse! Ríanse de lo más profundo! ¡Vamos! 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 ¡Qué bravo, ¿qué tal van! ¡Qué bravo, bravo, bravo! A ver, tu el monito. Sí, tú. ¡Vamos a ver a practicar un poquito de la risa! a ver si el muchachito acá es borrachito, a ver si se apreta un poquito de la mesa. A ver, te vamos a limpiar el aura. ¿Cuándo? Aura. Tienes un aura, un aura Martínez, un aura Canoura que nos canta. No como aquel que tiene un aura Raffo que es rato, ¿va? Vamos a reír. Escuchame una cosita. Especate a reír, a ver si el compañero aprende, dale. Porreírte, usa el caso. Se piso rato y se está tranquilo. Ahí está, ¿vieron? Ahí está. Sí, 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 sí. Ahí está. ¿Vieron? Ahí está. Bueno, mientras el compañero se recupera, hacemos una lectura, porque ya lo dijo hoyo. ¿Qué pasó? ¿Nunca le dijeron el hoyo? Bien, y ahora acaba pasando un cusón con la puerta. No, 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 pero pará, pero yo estoy hablando del libro, el libro. No, tranquilo, lo que tienes que hacer, quizás, es invocar al budismo. Sí, toma. ¿Y para qué el helado? Sí, para que el helado le ama. Escuché una cosa que dice, ríe, ríe. Más fuerte, yo no quiero a todos los mares. Olvidemos que no sabemos de qué se vive la gente. Fuera, me dice, ¿qué es carnaval? ¡Vamos arriba! ¡Viva! ¡Viva! me puede ayudar a andar el día a día, aunque intenten robarte la alegría, por suerte siempre tendremos carnaval, por suerte siempre tendremos carnaval.